En los momentos de gestación y también de mayor auge y de no poca propaganda regional del Foro de Sao Paulo, uno de sus principales ideólogos e impulsores, el ya fallecido Fidel Castro, dejó claro que la intención principal de este movimiento de la izquierda continental era salvar el socialismo. Un sistema que, a pesar de haber fracasado rotundamente en Europa, ante los ojos del mundo, el dictador comunista decía que, pese a todo, siempre sería el mejor de los sistemas posibles. Entonces, en medio de la crisis comunista, el Foro de Sao Paulo era el nuevo macro proyecto del dinosaurio revolucionario. Con este movimiento, Castro y sus acólitos en la región iban a reescribir la ruta del socialismo en Latinoamérica, por supuesto con la ayuda económica de países pudientes del hemisferio como Brasil. No importaba que el socialismo fuera probadamente una oscura utopía que cayera, luego de haber sido impuesto a fuerza de represión, demagogia, miseria y adoctrinamiento. No importaba para los gendarmes del Foro de Sao Paulo que las prácticas del socialismo real hubieran sido un terrible fiasco, con millones de víctimas en toda Europa del Este y otras partes del mundo. Castro y otros populistas socialistas de finales y principios de siglo insistían en tergiversar la historia y hacerle creer a los pueblos de Latinoamérica que el socialismo siempre sería un proyecto con buenas intenciones, que hasta el momento no había sido implementado como se debía, pero que de cualquier modo ellos iban a defender en favor de los pueblos. Sobre todo en favor de los más necesitados, el comandante de la más antigua dictadura de las Américas, Fidel Castro, no abandonaría su viejo sueño comunista de extender las cadenas de la isla cárcel Cuba. Había encontrado con el Foro de Sao Paulo el proyecto ideal para darle forma a sus anhelos de expansión por Latinoamérica, su imperio regional de miseria y demagogia, que inmediatamente fue bautizado como el socialismo del siglo XXI. A aquel primer encuentro del Foro de Sao Paulo en 1990 acudieron casi 70 organizaciones políticas de 22 países latinoamericanos. Luego, tras la propaganda que tuvo y siguiendo estrategias para ampliar su impacto, el Foro de Sao Paulo creció y se expandió mucho más. Y ahora, como si la historia no hubiera demostrado su verdadera naturaleza, pues han recargado sus armas para disparar una vez más contra las almas y los anhelos de los pueblos, donde muchas buenas personas por desgracia desconocen el descalabro del que son capaces sus vendedores de pesadillas disfrazadas de sueños.